El Néstor dice la cara y en la verde No hay la hija, beja y calidad Por el rey amable, apentero, beba Y supe o y cuadra, prensa, supe Hay ha esquina de oliva De esa apurraja de opuca Hay polivo y tiempo iba, iba Vamos o y a beja y o y a Amigo de todos, se les deja eba A ver, te lo vean, su pecho a apreciar A ver, los problemas nunca nos crean y va A pisa, pues, te vean, o vean, acuá Upe, serupín, te voy a oír, jabe Vamos, jabe, amigo, topa A ver, le voy, cuando topamos, ahí está Si otra está, coaja, es a pisa Se ve a los ojos, rebuya, ya pocos versos A triviso, pecho, va y maera Estoy coajendo a la narco, risuena A esa guay, te bañan de la pisa Ore, corajó, a sarjendo, dureme No hay niro, mi Dios, pepe, oico O, y vi, tranquilo, iba, este, ebe O, bajapó, jabe, o ganaba, acué Hay un bajapó en presa San Nicolás Ya 22 años, ya 22 años, mago, joder O, cuidao, pepe, y serio, irresponsable O, a coja, es a caray, añete En nuestro briso, es donde ya le putamos O, si es puja, se y pe mando a la min Tu pajas y su, tan de lo basado Tan de suerte, te dejas, tan de feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!